¿Qué es la estrategia de territorio restaurativo? Quisiera mencionar que la estrategia Territorio Restaurativo es una apuesta transformadora por abordar los conflictos escolares, vecinales, desde una manera en que se pueda abordar los sentimientos de las víctimas, pero también responsabilizar al ofensor frente al hecho ocurrido y de esta manera construir paz de manera conjunta. Estrategia Territorio Restaurativo me deja muchas enseñanzas sobre cómo afrontar las dificultades en mi vida y cómo tener una mejor convivencia con los demás, así como conmigo mismo. A los jóvenes les ha permitido reconocer que es posible, que aceptemos la diferencia, que seamos empáticos, que permitamos que el otro se desarrolle y que reconozcamos el valor que todos tenemos. Eso es justamente lo que nos hace falta en todas las relaciones interpersonales que desarrollamos en la cotidianidad. Como no podría ser de otra forma, lo que quiero hacer es compartirlo con los demás, no solo diciéndoles lo que hice, sino aplicándolo, aplicando esta justicia restaurativa, esta empatía, este manejo de emociones y se nota en los demás ser un ejemplo para los demás. Quisiera dar un agradecimiento a las instituciones educativas de los municipios de Río Negro y Marinilla por haberse vinculado a este proceso, en el cual hubo un alto compromiso por parte de docentes, estudiantes, quienes se engancharon y tuvieron la motivación para hablar y trabajar en torno al enfoque y la justicia restaurativa como un medio para solucionar los conflictos. Gracias. 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 Gracias.